Ayer hablé con Mehmet de esta situación y nos va a apoyar. ¿Podemos organizar algo con lo de París? Tú puedes dirigir las cosas allá y yo puedo administrar aquí. ¿Qué opinas? Podemos discutirlo, pero primero viajemos a París. Quizás las cosas cambien un poco allá. Señor Onur, esto llegó hoy para usted. Gracias, Nilay. Trámite de divorcio. Qué fácil, Pinar, qué fácil. Buenos días. Buenos días. ¿Onur? Gracias.